¡Bienvenido a la casa de los ardillones! ¿Cuál vamos a esquilar? ¡Muy buenas tardes, ardillones! Aquí estamos en casa de nuestro vecino, Jesús el Serrano. Me ha dicho que va a esquilar una oveja y mi intención es ayudarle. Vamos a ver qué tal. Es mi primerita vez. Él ya ha esquilado varias veces y ahora nos contará qué tal. Aquí estamos con toda la manada al completo. Los míos están en nuestra parcela. Aquí está la Monti. Los voy a presentar. Aquí tenemos a la Monti. ¡Guapa! Una mastina. Así será nuestra Bedonia. Ahí tenemos a la familia de nuestra Kiara. Aquí tenemos a la madre de la Kiara. Esta es la madre. Mirad aquí cómo están todos ahí comiendo. Aquí tenemos al hermano de Kiara. Aquí vemos cómo la maja cora no deja de trabajar. En ningún momento. Mira, Monti aquí tranquilita. Monti, qué guapa eres, cariño. Mira, te comen. Mira cómo van las... Es como que... Las sandías. Ah, te has puesto sandías. Ahí yo quiero poner... No se dan bien. Ya lo vas a ver tú. No se dan bien. ¿Y melón? Melón por aquí sí, no. Pero tienes que poner plástico. El melón hay por la zona de Talaverilla, alberche, calera, todo eso. Ahí hay el naranjo. Pues se da de puta madre. Por aquí vienen los meloneros de Villaconejo. Sí, sí, sí. Arrillón, mira para acá. Vamos a esquilar una oveja. Hoy esquilamos ovejas. El ardillón. Y la ardillona. Estamos haciendo todo el día trabajos de campo, pero buenos, eh. Vamos a ver al chule como esquilado. Nada, nada. Vamos a ayudarle. Vamos a darle candela. Esta por ella. Mira. Carea también, a ver. Está prendiendo, ¿no? Es tanto perdido. Hártelas para arriba, venga. Lleva por el lado, que la veas. Y... Y se las va traiendo. Vamos, Padilla. Vamos. ¡Ay! ¿Y la Brenda? Esa es que no nos ha enseñado nada. Ah, no, no, no. Ah, no. Exacto. Esa es lo único que hace. Pero lo hace, eh. Si la dejo, va. Pero como la ha regañado ya tantas veces, ya se queda. ¡Ay! ¡Préndela! ¡Vamos! Y los caballos se los trae también. Decía mi prima. Ay, que me he quedado porque no lo grabé. Y dice, primo, a ver si graba cómo se traen los caballos. Y al día siguiente se lo grabé, se quedaron. Porque mi prima, esa nació entre cabras, y estuve de cabrera hasta ambos largos pequeños, sobre todo. Y... Una vive en Madrid y otra vive ahí en... Habla de presencia. ¡Ay! ¡Tréndela! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! Es que sabe lo que pasa. ¡Ay, ay! Yo ya por sorpresa. Mira. Dale. Están las otras, que está alguna preñada. Pero ves, el tonto del perro. El otro no sabe lo que hace. No. Y la estropea. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡No las corras! ¡Muy bien! ¡No las corras, eh! Te va enseñando, ¿no? Y deja este fuera. Escucha. Sí. Bueno, ahora le pones. El macho... ¡Ojo, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Que le metes, eh! Al... Al... Al dingo le metes. Al dingo lo tiene frito. ¡Ay, qué bonito! Que te va pa' allá. No, pero va contentando de espullarse. Ese le ha careado, eh. Sí, sí. Lo ha careado muy bien. Lo ha careado muy bien. La ha recogido... En un momento. ¡Hala! Ya está ella preparada. ¡Ojo al chule, eh! La corra como... Como trabaja, eh! ¡Qué bien lo ha hecho, eh! ¡Escucha! Mi madre. Que ella la quiere montar. Que ella la quiere montar. A... 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 A pañar. Esta... Y ella sola... Porque la dice... Déjalo... Y tres tenemos que esta. La otra. Vamos. Vale. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Mire, viene el corderillo. El corderillo dice... ¡Mi madre! ¿Qué estáis haciendo con mi madre? Es que yo como no puedo ponerla... Me lo aparto a David. Venga, para allá. Venga, para allá. Para allá, para allá. Venga. Venga, para allá. Venga, para allá. A ver, huevo. Felipe. Este me la estoy yo haciendo. Pero este es Felipe, eh. Este no es Felipe. No, es Felipe. Por eso digo, no. Felipito. Es Felipillo. Está muy chico. Felipito salió de allí. ¿Se quedó allí? Que ya... Que tengo allí con las otras... Que... Venga, moza. Venga. Venga, vamo. Vamo. Que te pillamos el culillo. Venga, guapa. Ay. Vamo. Que vas a dormirnos bien. Venga, vamo. Que te va a ir bien. Venga. Venga. Que lástima. Vamo. Porque toma. Graba tu vida. Uno dice... Mi vida ha visto. Asar una oveja o... Venga. 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 ¿Dónde la vas a poner? Venga, hermosa. Venga, hermosa. Todo es nervioso el cerro. ¿Te vas visto nervioso? Tiene que la vas a poner. Ahí está montando lana. ¿Qué tiene? Madre mía. Vale. Cora. No hay que apañar la jaula, ¿eh? Vale, rico. hoy qué no te pongo con una para allá es oye tengo que tengo como no me conoces a su cama conmigo pobrecita se asusta conmigo parece parece una hola parece una multi herramienta ya eso en un momento lo tienes ¿a favor o a contra? ojalá ¿cómo te puedo ayudar? esta se la activa mejor porque no se la activa ahorita en el primer año esta se la activa esta la activa y ahí ya tirando ahora voy voy cortando yo creo que a la mitad del vellón ahora tiene unos grados está caliente está caliente la gana lo bien que va a dormir encima que está chileño por ahí a ver Jesús como ha dicho la anulina que es lo que suelta un aceitillo que suelta la oveja eso se usa para los cosméticos y es muy apreciado mira en estos años de atrás tanto en Australia como Argentina y por ahí Chile que hay muchísimas ovejas procedentes de España pues resulta de que de que pagan el kilo de lana aquí a 15 dólares 15 dólares y aquí a 20 centimos 15-20 centimos ¿qué te parece? pues a ver si no hay sinvergüenza en España que fuerte así que ¿sabes lo que hacen los ganaderos? la recogen en montones la echan en el estiércol para que se pudra con el estiércol porque es que ni arde la lana no arde cuando es algo tan buenísimo por ejemplo para las obras para insonorizar con un bailamiento con un puñadino de lana hace un gris entero pues fíjate antes se lo hacían sin procesar nada más que la lavaban y la aislaban todo eso a mano pues a lo mejor con un vellón de ovejas hacían 3-4 ejercés la lavaban bien la tejían y ya la enrollaban ahí le hacían hilo vamos a ver y pues fíjate si salía bien entonces tener ovejas te daba ropa y te daba comida leche bueno no sé dónde sí por ahí en la parte de los países del este pues ahí resulta de que los pastores llevan que los llevan tejidos y se quedan así como de pie y quedan totalmente arropados porque llevan como caperuzos y ya puede llover lo que quiera que no se mojan y frío no pasa y le regalaron una vez a a Fidel Castro un un este no me acuerdo yo como se llama esa prenda que es ya te digo de de cabeza a pie y y entonces como tienen que dormir por los lobos y demás en esos países duermen junto con las obesas a lo mejor dos o tres factores pues cada uno en un lado aunque tienen una de perro que y bueno frío no pasa la grasilla el aceite que sale y duermen de pie de la de esta es un aceite que dice que se utiliza también en cosméticos y tal vamos que está parece ya hay como una grasa una cera pues el sudorcillo que sacará pues hay mantequilla 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 manteca colorada pues eso dice que con un calán nicolo a 15 o 20 metros no lo traspasa la bala la prenda esa que le meten mucha lana a toque el buflón no es que no sé cómo se llama es de el buflón que es el de la la cabra mongola esta no 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 de las ovejas de la cachemir de Mongolia el cachemir no es por la parte esta de de la américa o sea de la américa de la Europa del este es que hay una prenda medieval que se llama el buflón este que se ponía que eso es lo que te para la espada vamos que le das con un hacha al buflón ese y no lo cortas no 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 ya te digo y este algodón así tejido es lana tejido y hecho buflón no creo que sea pero tiene trabajo que no vea no es que se me estaba cuando la había por casa no hay que dejar no se lo cuesta a la fiesta pero claro venirme a mí a ver a un profesional anda que no cambia porque está ganando ya te lo dije en un vídeo digo ¿cuántas habrá que le pongan falta y me dirán que así no se hace? digo pero es que yo no puedo hacerlo de otra manera no puedo porque tiene mi espalda hecho una mierda y el conge pues cada uno lo hace como puede lo que cuenta es la intención yo no puedo ver mis animales que estén con este calor pasando con la lana puesta ahí vení cerca de mi pueblo está volviendo ahora es que pero esto es en la otra ya eh va va a echar un moñingo comiéndose la lana aquí el hermano de Kiara aquí lo tenéis el hermano de Kiara mira mira los dos hijas de esta señora que está aquí teniente ya está ya está te ha hecho una mano no no es que es que me canta ¿dónde está? ¿eh? el cordero ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me parece que me ha hecho una mano 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 Haga un poco. No, pues ya no puedo andar parando, entonces coge la... Ya lo que le queda... ¿Me cambio de sitio? Sí. A ver si... Esta en la pierna la tengo que encargar. Es que si no entras sobre la piel, como tienen tantas medidas... No, no, no te apoyes en mí, Aguillo. ¡Otro trozo de mil bingo! ¡Ay, la pobre! Acá, vamos. ¡Ay, qué montón! Se ha cagado, se ha cagado un cerceito. ¡Ay, la pobre! Lo mismo mañana, porque hoy va hasta Doloría, ¿eh? Y tú también vas hasta Dolorío, Jesús. Tú también vas hasta Dolorío. ¡Hola ahí! ¡Esa niña que está ya lista! ¡Suko, ya otra vez! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Pónselo y se levante tranquilita. Mira, corriendo para allá ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¡Corre, corre! ¡Mírala! ¡Qué canijita se ha quedado! ¡Ay, qué se ha quedado en nada! ¡No se ha quedado! ¡Ay! La verdad es que no la va a conocer ahora el hijo igual. ¡El olor! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Qué buena hora! A ver, hija, tino yo con una mano Dice mamá, mamá, claro que le conoce Dice mamá Es el único macho Corre, corre acá adentro Ahora me queda y no más que aquello, la maripilli, maripilli Mira que contenta